Bien, hola, ¿qué tal? Más de entrevista, recordad dejarle like y suscribiros a este canal. Vamos con la noticia de hoy. Ojito con esto, la Liga ya lo confirma también. El TAT, este Tribunal del Deporte, ha abierto expediente sancionador al presidente de la Liga, Javier Tebas. El tribunal ha estimado la denuncia remitida por el CSD, el Comité de Deportes. También se trata de la denuncia que parte del presidente de la Real Madrid, Florentino Pérez, referida a la discriminación al Real Madrid en la convocatoria de la Asamblea de la Liga que abordó el pacto con CVC. Este es el primer paso para la inhabilitación de Javier Tebas. La Liga pasó del Real Madrid, ni siquiera ningún aviso, nada, discriminó al Real Madrid en un pacto, en una asamblea para aceptar el CVC, que al final pasó, aceptaron el CVC, cosa que el Real Madrid no quería en ningún momento y debido a esto el Real Madrid denunció y le han dado la razón a Florentino Pérez en contra de Tebas y Tebas pues ahora tiene ese expediente contra él y veremos si algún día acaba inhabilitado como presidente de la Liga o no. Pero claro, hizo algo bastante feo, el Real Madrid lo denunció. Ahora Tebas dirá que feo Florentino, que mal el Real Madrid, ese tipo de cosas, pero es que hizo algo que no debía de hacer. Y así le ha dado la razón el CSD y el TAC también. Así que, señores, que digan y sigan diciendo que el Real Madrid es un favorecido de la Liga, que Tebas favorece al Real Madrid porque es madridista, cuando tenemos una especie de guerra contra el presidente de la competición. Así que que sigan hablando. ¡Gracias!